Calocha cumple 40 años, esta es nuestra historia. Calocha cumple 40 años, esta es nuestra historia. Esperé tanto este rato, para los dos juntos comer. Perdóname, indúlta, amnistíame, confiésame. El Salty Yoga está apretando, el Salty Yoga me va a matar. El mundo está lleno de japoneses, que fotografían y gilman. Con su escala, el cuerpo de la canción. De ti, vi yo, de ti, vi yo. Dame tus preguntas, quiero responderte mientras leo. La flecha de cupido, dio en el colon descendente. Y ya se me fue, todo tu amor. No el despertador, ni fuego el poder de asesor. Arranca, arranca. Arranca mi camión, que bien se escucha Se escucha este motor El conclave de... El conclave de... No quiero hacer nada No quiero hacer nada Anoche me senté frente al televisor Con un vaso de cerveza y unos palitos Vamos, 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 vamos a lo de hoy Yo les pido soda y me traen un sifón Vamos, vamos, vamos Son cinco empanadas y te dejo pasar Caperucita, roca perucita No te das cuenta de tu conciencia Eres un malo animal No estás creciendo en tus dolores Caminando juntos Diciendo Downstairs, no Upstairs Y mientras alguien lo busque Tendrá algo para dar Pero nosotros Vamos contra las reglas Que nadie inventó Pero que dicen que están Son problemas de inquilino Es un drama argentino Y mientras lo busque